Dime que has pensado nada más que en mí Y dime que has llorado por no tenerme ahí Yo te diré que siento, pero en la habitación Me aseguro y sé que no dirás que no Salí de tu casa con ganas de volar Y no me queda nada, ni siquiera dignidad Yo soñaré despierto, no sé toda tu ambición Soñaré en silencio, sé que no dirás que no O que no, sé que no dirás que no Sé que no dirás que no Sé que no dirás que no Oír tu voz No necesito nada más que ver que estás alrededor Alrededor Y cómo duelen las mentiras Cómo pierdo la ilusión Lo que no sé me gusta tanto Y desesperadamente incierto este futuro Es de los dos Es de los dos Quiero verte alrededor Yo quiero verte alrededor Yo quiero verte alrededor Quiero verte alrededor Y sé que Sé que no dirás que no Dije que no Dije que no De cómo duelen las mentiras De cómo pierdo la ilusión Y lo que no sé me gusta tanto No necesito nada más que ver que estás alrededor Alrededor Oh Quiero verte alrededor 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 Quiero verte alrededor Sé que no dirás que no Quiero verte alrededor Sé que no dirás que no Quiero verte alrededor Sé que no dirás que no Quiero verte alrededor Yo sé que no dirás que no, quiero verte alrededor Yo sé que no dirás que no Yo sé que no, quiero verte alrededor